Muy buenos días a todos y todas. Un saludo especial a la representación de las organizaciones de la sociedad civil peticionarias de esta audiencia, a la delegación del ilustre Estado de la República Dominicana por acompañarnos en esta importante audiencia, audiencia que representa para la comisión el mecanismo de intercambio de información, de poder escuchar en un escenario ambas partes nuestro reconocimiento a la Universidad de Colorado por brindarnos este espacio para celebrar nuestro 169 periodo de sesiones. Me acompañan en esta oportunidad el comisionado Francisco José Eguiguren, relator para las personas, Defensoras de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, a la comisionada Flavia Piovesan, relatora para los derechos de las personas LGTBI y también tienes otras personas mayores, importante para esta audiencia. la secretaria adjunta, ya la iba a decir comisionada, María Claudia Pulido y el equipo de nuestra relatoría y la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. tenemos un retrasito del tiempo pero vamos a ver cómo lo recuperamos la participación de las partes, les voy a dar 15 minutos para que expongan igualmente a el Estado de la República Dominicana. Inmediatamente, sin más, la palabra. Buenos días, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros agradecemos una vez más que nos hayan acogido en este escenario y sobre todo también le agradecemos a los representantes del ilustre Estado de la República Dominicana que hoy se encuentran para conversar en este diálogo con relación a las denuncias, a la audiencia temática relacionada a la denuncia de violación de los derechos a la salud y la seguridad social en la República Dominicana. Una situación que para nosotros es de suma interés, honorables miembros. Nuestra presentación estará a cargo de los compañeros licenciados Bartolomé Pujal, quien iniciará esta conversación y la intervención de la señora Rosana Marzán y del señor Pepe Castro. Los demás, Pepe Castro, dará las puntualizaciones del lugar con respecto al tema que es de nuestro interés. Le agradecemos un nuevo mes más y además también pedimos excusas por los inconvenientes que hemos causado por la tardanza nuestra en este lugar. Muy buenos días, Presidenta, señores comisionados y representantes del Estado Dominicano. Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. El objetivo de la presente audiencia temática de nuestra parte es suministrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informaciones orales y escritas actualizadas relacionadas con las barreras de acceso a la salud y la seguridad social y cómo esto impacta de manera negativa a los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos vulnerables en la República Dominicana. Y en segundo lugar, contribuir al posicionamiento del debate en materia del derecho al acceso a la salud y la seguridad social de las personas vulnerabilizadas aprovechando el espacio o el escenario que nos facilita la Comisión para proponer al Estado medidas de soluciones básicas tendentes a detener el deterioro del sistema de salud y la seguridad social en la República Dominicana. En consecuencia, tener la oportunidad de asegurarnos que la discusión de este tema abordado desde la perspectiva de los derechos humanos permita a la Comisión fiscalizarlo y formular sus recomendaciones al Estado Dominicano para así avanzar hacia una solución posible en materia de salud y seguridad social. El primer punto va a ser el marco institucional del derecho a la salud y la seguridad social en la República Dominicana. La República Dominicana se define como un Estado social, democrático y de derecho conforme lo dispone el artículo 7 de la Constitución del año 2010. El derecho a la salud y la seguridad social se encuentran establecidos constitucionalmente en los artículos 60 y 61 de la referida Constitución, en la Ley General de Salud 4201 y en la que instituye el sistema de seguridad social, la 87-01. Y de manera convencional, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la cual la República Dominicana es signataria. Esto es un indicativo de que el Estado Dominicano cuenta con un marco institucional en materia de salud y seguridad social suficiente para regir el sistema de promoción, protección y garantía de estos derechos fundamentales. Y además constituye las bases para justificar la exigibilidad de cumplimiento de estos derechos por parte de los ciudadanos y el marco institucional para que se establezca la obligación del Estado de garantizar y proteger estos derechos. Pero si bien es cierto que la salud y la seguridad social como derechos fundamentales y humanos están consagrados de manera convencional y constitucional y legal, no menos cierto es que en la práctica existe una amplia brecha entre lo que se expresa en el marco institucional y la realidad que atraviesan cada día los ciudadanos en materia de salud y seguridad social. El derecho a la libre empresa, que también consigna la Constitución, no puede constituir un obstáculo para el libre ejercicio, goce y disfrute pleno de estos derechos. La realidad es que el ejercicio de la libre empresa obstaculiza el acceso de la población dominicana, especialmente las más vulnerables al derecho a la salud y la protección social, sin que las autoridades competentes normen esta situación por el control fáctico de empresas movidas en procura de rentas. Permitir que las administradoras de riesgos de salud, ARS, administradoras de riesgos laborales y las administradoras de fondos de pensión, las prestadoras de servicios de salud, clínicas, médicos, farmacias, laboratorios, etc., con su afán de lucro limiten o reduzcan o violen derechos de los ciudadanos o impidan el acceso a sus derechos, constituye un desafío para el Estado como ente regulador de todo el sistema. En la práctica, en los momentos actuales, constantemente se les viola el derecho a la salud y seguridad social a los ciudadanos. Sin embargo, no obstante la realidad de existir este marco institucional en materia de salud y seguridad social con la que cuenta el Estado, para los peticionarios de esta audiencia temática, es evidente que la salud pública en el país vive una crisis del modelo vigente en múltiples dimensiones que pone en peligro y alto riesgo la producción social de la salud. Situación de la salud pública en la República Dominicana Modelo de salud conforme a la Ley 4201 Esta ley, junto a la Ley 87-01, establece un modelo en el cual el primer nivel de atención constituye la puerta de entrada a los servicios de salud y teniendo la estrategia de atención primaria como eje de las acciones de salud en este nivel, deben ser resueltos el 80% de los problemas de salud que afectan o pueden afectar a la población. Funcionando estos centros en una relación de referencia y contrarreferencia con los niveles complejos de salud, garantizando una respuesta oportuna, eficiente y eficaz, con calidez, que es lo mismo que decir sin estigmas y discriminación. Contrario a lo que plantea la APS, el sistema de salud es un modelo fragmentado y segmentado con importantes barreras de acceso, sobre todo a partir de la implementación de la seguridad social. La realidad más básica y simple es que si usted es parte de la población vulnerable en la República Dominicana, es muy probable que si de salud se tratase, al compararlo con sus conciudadanos de clases privilegiadas, esté usted en más alto o elevado riesgo de adquirir condiciones de salud crónicas y de alto costo, que lo llevarían a una muerte de manera más acelerada y de que ser incluso tratable de su condición, es probable que su cuidado sea dilatado y de baja calidad, haciendo más elevado su riesgo. También es probable que sus embarazadas tengan mayor probabilidad de partos prematuros y de mortalidad infantil. Reducida la seguridad social a un seguro de salud. En el 2001, la República Dominicana reformó su sistema de seguridad social, quedando organizado en tres seguros, el de pensión, el de seguro familiar de salud, y el de riesgos laborales, bajo la lógica del modelo de aseguramiento con predominio de la renta sobre el derecho a la salud. El seguro familiar de salud tiene la obligación de ofertar un plan básico de salud en correspondencia con las necesidades de la población y de los recursos disponibles. Para el desarrollo de la función de compras de servicios como agente intermediario, se creó la figura de la Administradora de Riesgo de Salud, ARS, con amplias relaciones en el sector financiero, cuya base de su accionar radica en administrar el pago para maximizar el margen de la rentabilidad con que operan, reduciendo la demanda de atención, sin reducir las necesidades de la población, generando así un espacio importante para el desarrollo del mercado. Otro componente de este proceso de reforma fue el copago en la seguridad social. El pacto que creó el Plan de Servicios de Salud también instauró la obligación del copago dentro del régimen contributivo como condición para recibir las atenciones en salud, por lo que el afiliado se ve obligado a cubrir una parte de las tarifas de la atención decidida por las ARS y los prestadores de servicios de salud. Aunque el marco legal actual no contempla el copago, excepto para la medicación ambulatoria, para el régimen contributivo es una práctica que ha quedado establecida. Para las ARS, el copago ha significado un mecanismo de ahorro y de maximización de su rentabilidad a costa de los bolsillos de los afiliados. Tercer punto. La salud que tenemos, impacto en la atención en la salud de la reforma sanitaria. Conforme diversas fuentes, la inversión escasa e ineficiente tiene consecuencias que suelen afectar a los más susceptibles dentro de los renglones vulnerables, nuestros niños, jóvenes, madres y envejecientes. Veamos los siguientes datos. En 2017, murieron 2.835 niños por negligencia y deficiencia del sistema público hospitalario. Y ya para el periodo de enero-agosto de este año, el total de muertes en recién nacidos va por 2.279. El 80% de ellos, neonatos, con menos de 28 días de nacidos. Estudios de salud poblacional han demostrado una clara correlación entre países con menos inversión en salud y altas tasas de mortalidad infantil. Segundo. La tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años, con los datos más recientes según CEPAL, es 30.7 por cada 1.000 nacidos, casi el doble de la media regional. Tercer punto. En 2017, murieron al menos 188 mujeres embarazadas o recién paridas por negligencia y deficiencia del sistema de salud. En los primeros 8 meses de este año, ya se han registrado 123 muertes maternas. República Dominicana ocupa las primeras posiciones en América Latina con una razón de 90 muertes por cada 100.000 nacidos. Al igual que la mortalidad infantil, las muertes maternas están directamente correlacionadas relacionadas con la baja inversión en salud y con la pobreza en general. Quinto. Otro dato de relevancia es el porcentaje de cesáreas sobre el total de nacimiento. República Dominicana encabeza los primeros países de la región con el porcentaje de cesáreas innecesarias. 47% de los nacimientos. Las infecciones ya no son la segunda causa de muerte materna. En 4 de cada 10 partos se practica cesáreas innecesarias. Y en las clínicas privadas, la cifra se dispara a 9 de cada 10. Sexto. Es interesante observar que de las muertes maternas e infantiles, la gran mayoría de ellas ocurren en centros urbanos y semiurbanos donde la pobreza es más concentrada. Esto recalca la correlación entre pobreza y alto riesgo de salud. Séptimo. Los embarazos en adolescentes es otro de los renglones de alarma y de creación de desigualdad. El embarazo en adolescentes perpetúa la vulnerabilidad de madre e hijo. República Dominicana está entre los 30 países con más alta tasa de fertilidad en adolescentes y uno de los puestos más elevados de Latinoamérica en embarazos en adolescentes. El quinto lugar para ser exactos. En este caso es interesante ver como el sur profundo, Azoa, Pedernales, cuentan con las tasas más altas. Posible indicación de que la falta de oportunidades de la región llevan a nuestras adolescentes a buscar un escape social representado en la búsqueda de la independencia económica de la familia y la unión marital temprana. Octavo. Los feminicidios como problema de salud pública. Seguimos abordando la violencia solo desde el ángulo de las fuerzas del orden y no desde la salud. Entre 2005 y 2016 hubo 1.166 feminicidios y en el 2017 superamos el promedio anual. República Dominicana ocupa uno de los tres primeros lugares en la región en feminicidios. Otra epidemia de salud sin respuesta. Estos resultados son una expresión de la cultura de violencia y machismo y su institucionalización en las políticas públicas. República Dominicana es de los pobres países en el mundo que aún tiene penalizado la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. Nueve. De la misma forma, la baja calidad de atención sanitaria a los envejecientes que padecen enfermedades crónicas hace que República Dominicana sea catalogado según el índice de desarrollo por the Economist Intelligence Unit como uno de los tres países a nivel global para morir debido a no cuento con estrategia gubernamental de desarrollo y promoción de cuidados cualitativos. Para pasar a la parte de conclusiones y poder dar tiempo, vamos a darle la palabra a la señora Rosana Marzano. Las conclusiones y peticiones. En cuanto al derecho a la salud, solicitamos al ilustre Estado de la República Dominicana que proceda a modificar y actualizar la ley 4201 que instituye el sistema de salud y todas las leyes que en ese ámbito restringen o limiten el acceso al derecho a la salud de los ciudadanos. Solicitamos al ilustre Estado también que proceda a elevar la inversión pública en salud a por lo menos el 5% del PIB, el Producto Interno Bruto, estableciendo una inversión pertinente, oportuna y suficiente para los programas de salud colectiva. Que los centros de atención primaria, las policlínicas y los hospitales públicos sean abastecidos de inmediato de medicamentos, insumos y equipos de acuerdo con los estándares y los requisitos de habilitación establecidos por el propio Ministerio de Salud Pública en República Dominicana. Que se desarrolle una campaña pública para fortalecer y desarrollar el primer nivel de atención como real puerta de entrada al servicio de salud, integrando una red plural que amplíe acceso desde una perspectiva de universalidad, equidad y garantía de derechos. Quinto, que a la mayor brevedad posible todos los hospitales públicos del país sean habilitados para reportar y hacer efectivo el cobro a los servicios que los mismos se brindan a personas afiliadas al régimen contributivo, de manera que se fortalezca la sostenibilidad de los hospitales públicos y se haga valer la obligación de las ARS de compensar la red pública. Sexto, que el plazo para las citas médicas con especialidades no sea mayor a dos semanas y se establezca un mecanismo efectivo para evitar el reenvío de las citas. Séptimo, que se elimine el cobro que hacen a los pobres los llamados hospitales autogestionados y que cese la discriminación en la atención. Octavo, que todos los hospitales públicos presten servicios gratuitos a la población que lo requiera, independientemente de que estén o no afiliados al SENASA. Nueve, que se establezca un mecanismo extraordinario del régimen del historial médico que facilite el acceso a los servicios de salud pública. Décimo, que se elimine el copago que las ARS han impuesto en el funcionamiento del seguro familiar de salud, ya que esto afecta el gasto de bolsillo de los asegurados al régimen contributivo. Once, que se saque la politiquería y la corrupción de la administración hospitalaria, que se designen los puestos de gerencia y dirección por concurso de oposición y méritos profesionales, no por fidelidad política ni partidaria. Doce, que se controlen los precios de los medicamentos y se persiga y sancione con drasticidad el comercio usurero y la adulteración de la calidad de los medicamentos. Trece, que se evalúe efectivamente de manera participativa y transparente el Plan Decenal de Salud 2006-2015 y nos aboquemos a elaborar un nuevo plan con claro compromiso de cumplimiento a cada acción que se adopte. Catorce, que se lleven a cabo a la mayor brevedad posible los concursos y nombramientos de personal de salud que sean necesarios para mejorar los servicios hospitalarios, procurando cubrir en lo inmediato las vacantes generadas a partir de la pensión masiva y sin planificación de profesionales del sector salud. En cuanto al derecho a la seguridad social, uno, solicitamos al Estado modificar y actualizar la ley 8701 que instituye el sistema de seguridad social. Dos, que proceda a establecer un sistema de pensiones que garantice una pensión mínima a los afiliados y una menor comisión administrativa a las AFP. Tres, que se establezca la imprescriptibilidad de los derechos. Por eso, no es posible que las corporaciones financieras limiten el acceso a derechos de humildes familias y apeladoras al sistema dominicano de salud. Y solicitamos una visita en loco de la Comisión Interamericana de Santo Domingo para verificar todas nuestras denuncias. Muchas gracias. Gracias. Ustedes disculpen, pero sabemos que tenemos lo del tiempo. Vamos a darle inmediatamente la palabra al Estado. Un saludo muy cordial a los honorables miembros de la Comisión Interamericana, a los distinguidos amigos de la sociedad civil, quienes son los autores de esta convocatoria con esta temática que definitivamente es importante que se visibilice. La delegación nuestra está conformada por el doctor Chanel Rosa, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, la señorita Rosaura Quiñones, jefe de gabinete del Ministerio de Salud, el señor Ricardo Ruiz, jefe de la División del Sistema Interamericano de la Dirección de Derechos Humanos del MIREX, y por quien les habla, Radis Abreu, embajadora directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nuestro Estado, nuestro país, sabedor de que es un tema muy importante, decidió enviar como su representante sustantivo al doctor Chanel Rosa, quien les hará un pequeño resumen de cuál es la situación y podrá contestar todas las preguntas que tanto los comisionados como los representantes de la sociedad civil quieran hacernos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Reiterar la gracia y el agradecimiento tanto a la Comisión de Derechos Humanos, igualmente a los compañeros de la sociedad civil que nos acompañan desde República Dominicana. Efectivamente, nosotros queremos exponer la posición del gobierno dominicano frente a esta denuncia que han hecho estos grupos de sociedad civil. Varios grupos de la sociedad civil dominicana han interpuesto ante esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia sobre la crisis del sistema de salud y seguridad social y su impacto en los derechos humanos de los grupos vulnerables de la República Dominicana. Ante esta denuncia, el gobierno dominicano quiere exponer su posición respecto a la misma y a la vez dejar claramente establecido su compromiso frente a temas fundamentales como son la salud y seguridad social. La República Dominicana tiene el firme compromiso de garantizar el acceso a los derechos humanos a la población en general, con un énfasis especial en lo que respecta a educación, salud y seguridad social. Este compromiso quedó establecido en la Ley Número 01-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 que señala como segundo eje, cito, el desarrollo de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en la cual se garanticen el acceso a la salud y la seguridad social integral, consolidando así el mandato constitucional de garantía de acceso a salud integral y los compromisos asumidos mediante la firma de la Creación Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos Sociales y Culturales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Parte de los esfuerzos del gobierno dominicano por mejorar la calidad del acceso a los servicios de salud se evidencia en una tasa de crecimiento nominal del gasto en salud de alrededor de un 8% en el periodo 2003-2008, de 2018. El gobierno dominicano mantiene el gasto de salud en estos momentos por encima de un 2% del presupuesto interno, mantenía en el año 2005 el gasto de salud de 1.1%, a pesar de que en dicho periodo la economía dominicana se enfrentó a una crisis económica nacional más profunda, así como de una crisis financiera internacional con repercusiones en nuestro país. En el actual contexto de consolidación fiscal, el gobierno continúa procurando mantener la inversión en el Centro de Salud enfocado en la mejora de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud, así como la dotación de personal asistencial para eficientizar la oferta de salud. Cabe destacar que la República Dominicana tiene, en estos momentos, una de las tasas de tributación más bajas de la región, similar solamente a la de Guatemala. Una fuente adicional de recursos con la que cuenta el sistema de seguridad social son las cotizaciones de la seguridad social de los empleados y trabajadores, lo cual se constituye también en un gasto público, y la cual, así como la refería a los planes voluntarios de salud. Ambas variables han crecido significativamente a partir del 2008, siendo responsables de la incorporación de 61.542 millones de pesos solo en el año 2017. Por otro lado, el gasto per cápita de salud en región americana tuvo una tasa de crecimiento promedio de un 10% en el periodo 2004-2010. De acuerdo a los indicadores de desarrollo del Banco Mundial, el gasto per cápita en salud en estos momentos ha ido minimizando las brechas respecto al promedio de América Latina, con niveles superiores a los presentados en los demás países de la región. En los últimos cinco años, el gobierno americano ha emprendido importantes acciones por el fortalecimiento de los roles de las instituciones que conforman el sector salud de la Administración Pública. Se rebusteció la función de rectoría del Ministerio de Salud Pública, trasladando las responsabilidades vinculadas a la provisión de servicios de salud al Servicio Nacional de Salud, institución creada en el año 2015 mediante la ley 123-15, con el adjetivo de fortalecer las capacidades gerenciales y doctoradas de autonomía administrativa a los servicios regionales de salud y a los centros hospitalarios que conforman dicha red, así como supervisar la calidad, la eficiencia de los servicios de salud ofrecidos a través de dicha red. Adicionalmente, el gobierno americano integró la red pública de servicios de salud de los hospitales del antiguo Instituto Dominicano de Seguro Social, con el objetivo de ampliar la cobertura de esos centros, no solo a los afiliados de esa institución, sino también a toda la población en sentido general, lo cual implica un mayor acceso a esos servicios y una disminución del gasto directo en salud. En la actualidad, el gobierno dominicano se encuentra desarrollando un programa piloto para profundizar la desconcentración administrativa y presupuestaria de nueve servicios regionales de salud, así como un piloto en diez hospitales. Adicionalmente, se ha puesto en marcha el diseño de un sistema de compra de insumos médicos centralizados para aquellos rubros que no puedan ser suplidos a través del programa esencial de medicamentos, PROMESE. Esto permitirá al sistema tener mayor eficiencia financiera en relación al proceso directo de compra y una mayor economía de escala. Adicionalmente, el gobierno dominicano, a través de PROMESE, que es la institución que tiene que ver con la compra de medicamentos, ejecuta un programa de ampliación de las farmacias del pueblo para garantizar el acceso a medicamentos a la población más vulnerable. Un dato importante es que este programa ahorra más de 3.000 millones de pesos anuales a esos grupos con la venta de medicamentos a bajo precio. Como parte de las acciones para impulsar el desarrollo de la red pública de salud, el gobierno dominicano emprendió el proceso de modernización de la infraestructura y equipamiento médico de la red hospitalaria. El objetivo central de este proyecto es cerrar la brecha en cuanto a la disponibilidad de servicios en relación a la red de prestadores privados y a la vez que garantiza una cartera de servicios más amplia con infraestructura moderna y acceso a nuevos hospitales. Desde el 2016 a la fecha se han inaugurado 31 nuevos hospitales, se construyen 6 nuevos hospitales, 38 centros diagnósticos y 263 unidades de atención primaria. Estas inauguraciones van de la mano con una significativa inversión en la adquisición de equipos médicos, lo cual solo en el año 2018 para la puesta de funcionamiento de esos nuevos hospitales implicó una erogación de aproximadamente 1.800 millones de pesos. En adición al equipamiento de los establecimientos de salud recién inaugurados, el Servicio Nacional de Salud realizó en el segundo trimestre del 2018 un levantamiento de necesidades de equipo e infraestructura tanto en el primer nivel como en el nivel especializado de atención, procediendo a disponer el despacho de equipo por alrededor de los 800 millones de pesos a los hospitales municipales y provinciales, así como a centros primarios de atención. Al concluir este programa, se espera que más de 60 centros hospitalarios en adicción a la que son construidos por el Estado Dominicano hayan sido reconstruidos, así como 50 centros de agnóstico. En lo que se espera, en lo que respecta a la dotación de personal, solo en los últimos siete meses el Gobierno Dominicano ha contratado 1.317 nuevas plazas asistenciales y administrativas para la red pública de servicios de salud. Un 22.2% de las nuevas plazas corresponden a puestos de enfermeras y auxiliares de enfermería, mientras que un 21.5% corresponden a médicos generales como a especialistas. Es importante notar que esta contratación no solo obedece a la dotación de personal de los centros de salud recientemente inaugurados, sino que fueron parte de las líneas de acción que el Gobierno Dominicano ha puesto en Marte para reducir la brecha de personal que existe en el país, así como el programa de desmonte de nóminas internas de los hospitales, que a la fecha es implicada la contratación como personal fijo a personal, como personal fijo de personal antiguamente contratado de una nómina interna de 12 establecimientos de salud. En este último, se espera mejorar la calidad de los servicios ofrecidos de dichos centros a redirigir recursos financieros a actividades que antes se disponían para la contratación de este personal, a actividades operativas diarias de un mayor impacto en la calidad de los servicios de salud. Esta disposición en conjunto con la implementación de los programas de incentivo al personal asistencial da cumplimiento a los acuerdos firmados por el Gobierno Dominicano y los profesionales de la salud. Adicionalmente, a partir del 4 trimestre de este año, 35 directores de hospitales estarán cursando una maestría de gestión hospitalaria ofertada por la Escuela de la Organización Industrial de España en coordinación con el Ministerio de Administración Pública. Este programa se enmarca en las acciones para desarrollar y consolidar el sistema de capacitación continua. Al mismo tiempo, el Servicio Nacional de Salud se encuentra en conversaciones con el Ministerio de Educación Superior para desarrollar un plan de capacitación tanto de personal asistencial como administrativo en los hospitales del Estado Dominicano. El Gobierno Dominicano tiene como meta alcanzar una cobertura de más de un 90% para el año 2020. En ese sentido, se han emprendido distintas acciones que garantizan la consecución de dicho objetivo. Estas acciones podemos citar una reforma a la Ley 8701 que crea el Sistema Americano de Seguridad Social para viabilizar la entrada al sistema de la población que elabora en el sector informal de la economía. El lanzamiento en coordinación con la Junta Central Electoral de un programa de identificación para dotar de documentación a los ciudadanos que no se hayan emitido así poder iniciar un proceso de incorporación de esa población al Seguro Familiar de Salud. La actualización del sistema de beneficiarios suben puerta de entrada para los programas de asistencia social incluyendo el reino subsidiado del Seguro Nacional de Salud. Implementación de un programa de registro de nacido vivo el cual se está llegando a cabo en nuestros hospitales conjuntamente con la Junta Central Electoral. Como parte de este programa la Junta Central Electoral dispuesta a delegaciones en distintas maternidades del país permitiendo así agilizar el proceso de documentación de recién nacido así como de la madre en los casos que lo amerite. Adicionalmente la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia realiza en coordinación con Senasa y el Servicio Nacional de Salud Cooperativo de Documentación e Incorporación al Seguro Familiar de Salud. Recientemente el Consejo Nacional de la Seguridad Social adoptó mediante resolución medidas para incorporar la población migrante documentada en la seguridad social. En lo que respecta al acceso a los servicios de salud a junio del 2018 el 76% de la población dominicana se encuentra afiliada a la seguridad social en alguna de sus modalidades contributiva o subsidiada. Del total de afiliados del Seguro Familiar de Salud un 48% corresponde al régimen subsidiado es decir población fundamentalmente pobre un 52% corresponde al régimen contributivo. En este periodo entre enero del 2007 y en junio del 2018 se ha mantenido la tasa promedio de crecimiento de la afiliación al régimen subsidiado de un 12% por encima del 10% que se evidencia al régimen contributivo. Esto refleja el compromiso firme del Estado dominicano con ampliar la cobertura a los grupos vulnerables especialmente los de menores ingresos. Este dato es relevante si consideramos que hace apenas una década República Dominicana era el tercer país de más baja cobertura en América Latina y en la actualidad es el quinto de mayor cobertura. Es importante señalar que el Servicio Nacional de Salud el Servicio Familiar de Salud de la República Dominicana es una de mayor cobertura de toda la región. Hay un tema dado el caso que nos queda poco tiempo que nosotros queríamos enfocar que es el tema de la mortalidad materno-infantil. A la semana 38 del 2018 la República Dominicana había notificado 130 muertes maternas aproximadamente no es menos que para el mismo periodo del año 2017. Siendo un firme compromiso del Gobierno de la República en la reducción de la muerte materno-infantil y el entendido que la solución no solamente recae en inversión y financiación también en otro componente de calidad de servicios se han adoptado las siguientes medidas. Remozamiento de equipamiento de la principal maternidad del país sistema de información perinatal instalado en los principales establecimientos materno-infantil implementación de un programa de monitoreo y evaluación de adherencia a los protocolos y guía de atención acuerdo de cooperación con la sociedad iberoamericana de neonatología si ven el cual acaba de ser firmado recientemente en conjunto con la UNICEF se está implementando una estrategia madre y recién nacido bien cuidado que tiene como objetivo observar los cuidados que se realizan desde el parto hasta el nacimiento este acuerdo con UNICEF y el Servicio Nacional de Salud ha incorporado los principales 20 centros de salud a la estrategia madres y recién nacidos bien cuidado un piloto para el próximo año 2019 vamos a tener oportunidad en la segunda vuelta ok para concluir muchísimas gracias que disculpas no de nada bien si vamos inmediatamente a darle la palabra a mis colegas voy a empezar con el comisionado Francisco que tiene una pregunta muy puntual muchas gracias buenos días a todas a todos a la representación de la organización de la sociedad civil y a la del ilustre estado de la república dominicana una pregunta muy puntual por una de las unidades que tengo a mi cargo en la comisión sabemos que las personas con discapacidad pues tienen grandes niveles de exclusión y de falta de acceso a servicios yo quisiera saber si en el plano de la atención de salud y en el tema de la seguridad social existe alguna consideración programa o tratamiento especial para personas con discapacidad gracias gracias comisionado comisionada Flavia gracias buenos días a las delegaciones de la sociedad civil del estado gracias yo tengo tres preguntas también muy puntuales sobre el tema de la seguridad social yo comprendí que el alcance hoy es de 86% 76% pero yo tengo una pregunta con relación a los trabajadores y trabajadoras informales cuál es el percentual de trabajadores y trabajadores informales y cuál es la propuesta de cambio de la ley 8701 para justamente incorporar y con relación a las mujeres también una preocupación sobre el tema de la seguridad y esta sería la primera pregunta la segunda tiene que ver con las dos áreas de mi preocupación como el comisionado yigurín que tiene una preocupación con su unidad de las personas discapacidad discapacitadas yo tengo una preocupación especial con los adultos mayores y con las personas LGBTI y me gustaría comprender si hay programas específicos de atención y protección especial a las personas mayores y a las personas LGBTI y también el grado de inversión presupuestaria en el campo de la salud y de la seguridad social justamente porque no hay esta relación entre la exclusión y la violación de los derechos sociales salud y seguridad social con un impacto desproporcional en los grupos en situación de vulnerabilidad que sufren de muertes evitables tienen un risco más elevado muertes más aceleradas y finalmente me gustaría comprender los peticionarios empezaron planteando con crítica la participación del sector privado de las empresas me gustaría comprender el grado de privatización de la salud de la seguridad social o sea en qué medida las empresas cuál es el grado de participación de responsabilidad cómo garantizar el derecho a la salud el derecho a la seguridad cuando hay derechos hay deberes de políticas públicas el idioma es otro cuando hay las empresas el idioma es el lucro tenemos consumidores y prestadores hay una otra relación de consumo y no de política pública de derechos y deberes y políticas estatales muchas gracias gracias comisionada la secretaria de la relatoría especial para las TESCAS muchísimas gracias señora presidenta buenos días a todos y a todas quiero felicitar mucho la realización de esta audiencia que la comisión la haya incluido en este periodo de sesiones tiene un gran significado para el mandato que tengo a cargo por tratarse de República Dominicana un país en el que hace poco celebrábamos un periodo de sesiones realmente destacado para la comisión como también por referirse al derecho a la salud y al derecho a la seguridad social dos derechos que forman parte de la agenda estratégica del mandato gracias a que la comisión decidió abrazar los derechos sociales ambientales en igualdad de condiciones con los derechos civiles y políticos y en el año y un mes que llevo a cargo del mandato las labores de monitoreo que estamos realizando vemos cada vez con mayor preocupación la alarma roja del derecho a la salud en muchos países de la región por eso quiero agradecer toda la información que se nos ha ofrecido desde la sociedad civil como desde el Estado la seriedad con la que se nota que han preparado esta audiencia y haciéndome eco muy especialmente de uno de los pedidos que hacía la sociedad civil de una visita del loco de la comisión desde el mandato desde ya nos ponemos a disposición con muchísimo interés en poder contribuir a que las medidas que el Estado nos informa se están tomando para mejorar la situación que la sociedad civil nos pone sobre la mesa se aceleren en la línea de la agenda también de los objetivos de desarrollo sostenible que el propio Estado reconoce tiene mucho interés y compromiso en que se cumpla concretamente el objetivo de desarrollo sostenible número 3 que es un objetivo que también abrazamos obviamente desde el sistema interamericano tengo varios temas que poner sobre la mesa en primer lugar en cuanto al marco jurídico de carácter internacional si mi información no me falla la República Dominicana ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales pero aún no ha ratificado el Protocolo de San Salvador entonces entonces bueno desde la Comisión y concretamente desde la Relatoría como parte del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador hacer un llamado a la ratificación de este protocolo que fue firmado por República Dominicana en el 88 y que sería también un gesto muy importante por parte de República Dominicana en cuanto a su compromiso con los de ESCA ponernos a disposición desde el mandato y desde el grupo para trabajar también en la asistencia técnica que fuera necesaria para facilitar allanar el camino del legislativo y aquellos pasos que fueran precisos hacia ese objetivo por otro lado quisiera hacer algunas preguntas relacionadas con la información que hemos escuchado se habló de los hospitales autogestionados me gustaría entender qué es esto me gustaría también qué significa en términos de cotidianeidad el copago en las ARS quiero saber cuál es el control las actividades de control y fiscalización esto también es muy importante para el mandato porque estamos desarrollando justamente un informe para la comisión sobre empresas y derechos humanos y en ese informe nos estamos centrando en cuáles son las obligaciones del Estado sería importante saber cuáles son las actividades de control y fiscalización de las actividades privadas en relación con el derecho a la salud y el señor representante del Estado nos hizo poner la atención en un tema muy importante y qué hace a los recursos disponibles para asegurar el derecho a la salud que son la baja tasa de tributación que existe todavía en República Dominicana me gustaría mucho también saber para entender la cuestión más macro cuáles son las discusiones y miradas que tiene ahora mismo el Estado en materia de políticas fiscales para asegurar que todos los recursos disponibles incluidos de la cooperación internacional estén a la altura del derecho a la salud y de la seguridad social en cuanto a coberturas y existen planes no contributivos a la luz de la observación general del Comité sobre Seguridad Social y finalmente nos damos cuenta de que esto realmente merece un seguimiento y vuelvo a insistir que estoy muy interesada en contribuir con República Dominicana en ese seguimiento de esta audiencia la perspectiva de género se nos ha informado que existiría ciertas prácticas que hablan de violencia obstétrica que hablan de parto deshumanizado ese alto índice de cesáreas la verdad muy preocupante como también la falta total de acceso a servicios de aborto legal seguro y gratuito lo dejo por acá sabiendo que no van a poder contestar a todo esto y que tenemos que seguir trabajando juntos juntas gracias yo solo voy a precisar un punto el Estado nos ha señalado los avances en materia de el trabajo sobre la mortalidad infantil y muerte materna creo que es muy importante contar con una información que nos permita efectivamente medir si se está atendiendo de una manera efectiva la la situación de la mortalidad infantil porque las cifras que nos plantea la sociedad civil son realmente preocupantes ¿no? tener una una tasa de 30.7 es una altísima tasa en materia de mortalidad infantil y que fundamentalmente sabemos que pueden ser que son es por muertes prevenibles atención prevenible que de no tenerse entonces la consecuencia es muerte y un poco la precisión de ustedes lo han calificado ya lo decía Soledad cesáreas innecesarias ¿no? entonces ¿cuáles son los motivos? ¿cuál es el por qué de estas prácticas? ¿no? porque no tendríamos la cesárea es mucho más cara que el parto natural entonces si hablamos de recursos entonces ¿cuál es la razón de ser de estas prácticas? voy a darles cinco minutos como decía la la relatora especial quizás no se pueda abordar todas las preguntas que hemos hemos formulado pero esto la oportunidad de presentarlo a la comisión por escrito y mantenernos una información constante a la sociedad civil cinco minutos gracias me parece que un primer tema es ver la relación inversión condición de salud porque a lo largo de 15 16 17 años después de la aprobación de la ley general de salud que establecía un modelo precisamente para enfrentar los problemas de mortalidad materna los problemas de salud colectiva mantenemos los mismos rangos de mortalidad el índice apunta a la calidad de la prestación a la oportunidad del acceso y nos parece que si bien hay iniciativas importantes es necesario reconocer que hay un problema de salud con relación a la garantía del acceso segundo tema de cesáreas porque una cesárea implica mayor ingreso para el médico y para la clínica que lo realiza en consecuencia se privilegia el ingreso del médico o de la clínica o de cualquiera que sea el interveniente por encima de la salud de la mujer tercero con el tema del aseguramiento hablemos también de la inequidad del aseguramiento tenemos el régimen subsidiado y el régimen contributivo el régimen contributivo su cápita es cinco veces mayor que la cápita para el régimen subsidiado el sector privado alega bueno pero además del capital los médicos se pagan y los hospitales se pagan unos insumos un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo muestra que aún así el régimen subsidiado está el 50% por debajo en términos de cápita entonces el tema de la equidad de la inversión de la equidad del acceso es crucial al momento de procurar soluciones efectivas a estos problemas de salud y por otra parte hay que decir que hay un problema significativo de control de gobernanza de la salud de la salud en la República Dominicana el Consejo Nacional de la Seguridad Social lo gobiernan las empresas privadas por una condición simple existe el veto el derecho al veto y a lo largo de la existencia de la existencia de ese Consejo el Estado nunca ha vetado una acción y el sector sindical que es el otro con derecho a veto es decir tienen derecho a veto los sectores fundamentales empleadores Estado movimiento sector sindical el sector sindical ha vetado una sola ocasión y el público nunca sin embargo las empresas que hacen vetan cada decisión que implica atención y beneficios para la razón y el objeto de la seguridad social que es asegurar a las personas y en ese sentido terminan postergando decisiones que implican calidad de servicio integralidad de la atención oportunidad del acceso en ese sentido estamos entonces frente a un tema en el cual la gobernanza de la salud la tiene que tener el Estado Dominicano y la tiene que tener el Estado Dominicano porque tiene un mandato constitucional para eso la tiene que tener el Ministerio de Salud Pública con respecto a la mortalidad materna el propio Ministerio de Salud Pública ante el hecho de un acontecimiento que implicó la sustitución de un ministro por la mortalidad materna denunció que las clínicas cuando tienen un niño en estado mórbido los reenvían a un hospital la estadística no de la clínica la estadística del hospital en esa condición también es un tema donde está la autoridad sanitaria actuando con respecto a lo que hace la clínica eso no solamente lo hacen lo hacen con personas envejecientes lo hacen con mujeres en estado también posiblemente mórbido y en ese sentido entonces decimos nosotros estamos demandando el rescate de la autoridad pública en el sistema de seguridad social y en el sistema de salud de la república dominicana un segundo solo hay un tema para que vean de la inequidad el tema de las pensiones las personas en la república dominicana tributantes van a tener una pensión según diversos estudios equivalente al 25% de su salario al final cuando se pensiona las personas que tenían 45 años o más al momento de inicio de la seguridad social tendrán posiblemente una pensión solidaria que equivale a menos de 6 mil pesos dominicanos de acuerdo que son 120 dólares que quiere decir eso las pensiones son un medio de empobrecimiento de las personas cuando terminen cumpliendo su jornada de trabajo por edad 10 segundos en el informe ampliado que hemos presentado por el que el tiempo es muy severo una de las cuestiones que estamos peticionando es la intervención y el acompañamiento sobre todo de la comisión para lo que tiene que ver con la firma y la ratificación del protocolo adicional del pacto precisamente para darle más fortaleza a esta cuestión es una cuestión en la que solicitamos ayuda y gracias por prestar su asistencia y colaboración en ese sentido muchas gracias inmediatamente la palabra al estado que les voy a dar cinco minutos con 40 segundos vamos a responder algunas de las preguntas las inquietudes de esta comisión miren hay un tema que tiene que ver con los trabajadores informales y los mecanismos de incorporación a la seguridad social efectivamente en nuestro país la legislación creó tres regímenes de seguridad social uno de ellos el régimen contributivo subsidiado tenía por objetivo la incorporación de la población informal ese régimen no se ha puesto todavía en vigencia y lo que la opción práctica que se ha buscado es que muchas de esas personas que hoy día están en la seguridad como están en el sector informal han sido incorporados al régimen subsidiado sin embargo el estado dominicano tiene la eventual modificación de la ley de seguridad social y así lo ha hecho público tiene una propuesta de la eliminación de ese régimen y que la población informal sea incorporada tanto al régimen contributivo como al régimen asociado en función de sus niveles de ingresos y con eso completaríamos prácticamente la cobertura universal en nuestro país el otro tema tiene que ver con la privatización de la seguridad social fundamentalmente con el tema de las administradoras de riesgo de salud nuestro país efectivamente escogió hace desde 2001 un régimen de seguridad social en salud que introducía un fenómeno que hasta ese momento era nuevo y era la incorporación de empresas privadas en la seguridad social como habían dicho correctamente nosotros suscribimos esa posición los miembros de la sociedad civil eso hay un tema que se adhiere a eso que es el tema de la gobernanza de la seguridad social y fue cuando se creó la figura de la del veto en la seguridad social que le da igual participación al Estado como a los grupos empresariales y los grupos sindicales por lo tanto para que una resolución sea aprobada tiene que contar con el voto de de estas tres instancias lo cual le da al Estado Dominicano una situación similar a los demás grupos de intereses siendo el Estado Dominicano responsable el garante último de la seguridad social eso también del Estado Dominicano hemos planteado la necesidad de esa modificación la cual ha contado con una posición muy radical de los grupos que gestionan las administraciones de riesgo de salud que también últimamente está representado en el Consejo de la Seguridad Social hay un tema que tiene que ver también con el acceso en este tema y yo creo que nosotros creemos que uno de los elementos que vulneran bastante todo el tema que tiene que ver con el acceso ha sido la ausencia de un sistema de atención primaria en el régimen contributivo que no lo existe en la actualidad y que ha contado con la vamos a decir con el con el ha contado con el rechazo de las clínicas privadas y los grupos del Colegio Médico Dominicano específicamente y la Sociedad de Médicos Especialistas esta misma semana Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales que es el órgano del Estado Dominicano que tiene que velar por el cumplimiento de las normas al interior del Consejo de la Seguridad Social acaba de presentar un proyecto para introducir la atención primaria como puerta de entrada a la Seguridad Social eso obviamente va a disminuir bastante lo copago que es un tema que como también reintera nuestro compañero de la sociedad civil se convierte en un tema de exclusión sobre todo de las personas más pobres porque con un primer nivel esa persona tendría que tener copago y sí tendrían que tener un mayor acceso acceso a los servicios hay un tema también importante que es el tema de la atención a las discapacidades de enfermos mayores precisamente este año el Seguro Nacional de Salud Senasa conjuntamente con el Servicio Nacional de Salud están lanzando dos proyectos importantísimos que fueron anunciados por el señor presidente en febrero pasado en un programa que se llama Senasa Cuida de Ti donde tiene que ver fundamentalmente con atención a personas mayores de 65 años uno y personas que tienen discapacidad severa y que están en este momento encamados en sus hogares la idea es que el servicio de salud el sistema de salud vaya en atención a esta persona no que esa persona tenga que ir al sistema sino que el sistema vaya a esa población porque sabemos lo difícil que se resulta el acceso a esos grupos vulnerables de mayor vulnerabilidad hay un tema también importante bueno yo quería también insistir finalmente en el tema de los esfuerzos que se están haciendo desde el punto de vista de disminución de la mortalidad infantil y neonatal decir en primer lugar que no toda la muerte neonatal son muertes evitables hay un porcentaje infantil hay muertes que no son que tienen una condición de inevitabilidad decir también que nosotros tenemos una población de inmigrantes sobre todo de Haití que nos llega a nuestros hospitales sin chequeo previo llega directamente del vecino país de Haití y en esos casos el sistema no tiene conocimiento previo de que ha pasado en ese embarazo por lo cual eso complica en un grado importante la atención a ese grupo que también nosotros tenemos que cuidar y atender en los hospitales que actualmente reciben en la principal maternidad del país el tema también que tiene que ver con el tema fiscal que es un tema importante a propósito de la agregación que hemos hecho de que nosotros somos uno de los países de más bajo presión tributaria ahora mismo el gobierno dominicano está apostando a un programa de consolidación fiscal por un lado y también por la mayor eficiencia recaudatoria dado que consideramos que no es un momento apropiado para implementar una reforma fiscal que en estos momentos y por eso se ha apostado a un programa de mayor eficiencia finalmente cabe destacar que bajo ese marco el gobierno dominicano está implementando desde hace algún tiempo y con esto concluyo un programa del cual se le dota de un 4% del PIB o sea de ese 13% un 4% del PIB va directamente a la educación por lo cual queda un 9% del PIB para el resto de la de la de la de la atención a los demás el problema no solamente de salud sino el problema que debe entender el Estado muchas gracias y mis disculpas por la presión del tiempo yo concluyo destacando la importancia de esta de esta audiencia y cuando los temas se van desarrollando vemos como esto hablar de derechos económicos sociales y culturales está tan vinculado con los derechos civiles y políticos con la con la condición de derechos humanos y esto de empresas y derechos humanos en materia de seguridad social cómo impacta la 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 gobernanza en esta en este tema agradeciendo a ambas partes la oportunidad que le dan a la comisión para recoger una información tan valiosa esta audiencia se da por terminada que le dan a la 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 Gracias.